Limitado porque todavía están trabajando los compañeros, hoy el paro es a partir del mediodía, así que bueno, si bien en lugares como el nuestro no se va a sentir demasiado porque la administración pública o está en receso o después de las 12 ya no queda tanto trabajando porque son horarios muy específicos, pero bueno, tratando de hacer una actividad que por lo menos se muestre como algo con lo que corresponde en este momento al nivel país que es el paro de la CGT y de las 12 TA. Laura, ustedes como gremio representan a distintas funciones, a aquellos que trabajan en las escuelas que no son docentes sino que son los auxiliares escolares, al personal de salud también y la pregunta es, ¿en qué afecta este DNU a todos aquellos que ustedes representan? Bueno, empecemos porque todavía no han liquidado el aumento del 36,4% que bueno, vos lo sabés, está escrito, firmado, es una ley, bueno, todavía no se ha liquidado, los sueldos se han liquidado con la base de diciembre de 2023, con la inflación que ya tenemos, vos te parece que no... O sea, todo está relacionado, todo está vinculado, evidentemente el ajuste es solamente para la clase trabajadora, nosotros somos parte de la administración pública que hoy para este gobierno no es un gasto innecesario y paradójicamente somos quienes les garantizamos los derechos a la sociedad. Así que bueno, esperando que el paro de hoy sea en paz, pero aún así creo que la gente todavía no tomó conciencia de lo que le espera, todas las medidas apuntan a solamente beneficiar a los mismos 20 grandes grupos económicos que tiene el país y que el ajuste lo paguen los trabajadores, se ve que la casta éramos nosotros, así que bueno, creo que todavía la gente no sufrió el verdadero impacto que va a tener el ajuste en sus bolsillos, pero bueno, no estamos muy lejos de que así suceda. ¿Cómo continúa la lucha? Y no sabemos, estamos expectantes en este país, viste que todos los días es impredecible lo que pase mañana, pero bueno, ya por lo menos poder juntarnos para debatir esto, que los compañeros tengan claro qué es lo que hace el DNU, la ley Omnibus, es importante, es un debate que hay que dar también en los lugares de trabajo para que los compañeros más allá de que los medios no sean sinceros a veces con la información, se puedan informar por lo menos en forma cierta de cuál sería la parte que le afecta a cada uno de los trabajadores asalariados que hoy está viviendo la inflación de una manera... La verdad que cuando yo lo escuchaba al presidente decir no va a haber gradualismo, jamás me imaginé que a este nivel, pero bueno, por lo pronto tenemos 191 trabajadores asalariados en la provincia y bueno, un aumento por ley, por decreto que debería haberse liquidado y hasta este momento no está liquidado, eso es en lo que nos concierne a la provincia y más específicamente a todos los empleos públicos. ¿Se tiene fecha ya de paritarias? No, para los estatales no, se supone que la semana que viene probablemente, pero a ciencia cierta no hay fecha todavía.